Yo sé que estás en este mundo aguardándote en corte Nunca me has visto y sabes mi suerte Que me conoces tan solo al soñar Yo sé que estás, nunca te he visto ni sé cómo eres Nunca me has visto y sabes mi suerte Que me conoces, conoce el final Tal vez las mismas calles caminamos sin saber que nos amamos Y que un día nuestras vidas se unirán Quizás de un mismo sol nos alumbramos A un mismo Dios adoramos y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás, por eso dices que te pido que me esperes Mi corazón también te sabe a veces muere Solo el destino sabe dónde tú estarás Tal vez las mismas calles caminamos sin saber que nos amamos Y que un día nuestras vidas se unirán Quizás de un mismo sol nos alumbramos A un mismo Dios adoramos y una misma estrella nos hace soñar Yo sé que estás, por eso dices que te pido que me esperes Mi corazón también te sola a veces muere Solo el destino sabe dónde tú estarás Tal vez te esperes por nuestra felicidad Rosas, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol Rosas, la aurora, tu nombre, el color, la vida, son como tú Rosas, como un romance que escribió una dama que desconoció ¡Gracias!